Seguimos con los homenajes, en esta ocasión, gran éxito del dueto Carlos y José, el tema se llama Flor de Capomo Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música De otra forma no se puede comprender Música De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no, te soy indiferente De otra forma no se puede comprender Música De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no, te soy indiferente Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante, ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que es delito y es que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Música Música Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Que no daría Yo te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambia el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tus sonrisas Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Música Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Música Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Música Que no daría Música Música Que no daría Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Si me amaras como yo Extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te mito Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo así No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas A veces no me creas A veces no sé ni lo que digo No te extraño no me creas 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 la puerta y me deja a solas contigo. No, sinceramente no he logrado olvidarte, te extraño mucho y no he dejado de llorarte, vivir sin ti se ha convertido en un infierno. No, sinceramente eres más que indispensable, no hago otra cosa nada más que recordarte, y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte. Y es que tengo un corazón tan necio, que no comprende, que no entiende, que le hace daño, amarte tanto no comprende, que lo has olvidado, sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor. Y es que tengo un corazón tan necio, que vive presto a las caricias de tus lindas manos, a luz de besos de tus labios y aunque le hace daño, te sigue amando igual o mucho más que ayer, mucho más que ayer. No, sinceramente no he logrado olvidarte, te extraño mucho y no he dejado de llorarte, vivir sin ti se ha convertido en un infierno. No, sinceramente eres más que indispensable, no hago otra cosa nada más que recordarte, y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte. Y es que tengo un corazón tan necio, que no comprende, que no entiende, que le hace daño, amarte tanto no comprende, que lo has olvidado, sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor. Y es que tengo un corazón tan necio, que vive presto a las caricias de tus lindas manos, a luz de besos de tus labios y aunque le hace daño, te sigue amando igual o mucho más que ayer, mucho más que ayer. ¡Gracias! 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 No fue suficiente besar otra boca, busqué mil amantes, pa' olvidar tu amor. No fue suficiente tomarme una copa, compré una cantina, para ahogar tu adiós. Aunque presiento que jamás voy a olvidarte, ni llorándote el resto de mi vida, ni comiéndome a besos mil amantes, ni tomándome toda mi cantina. ¡Gracias! 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 No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver, es verdad que ella fue toda mi vida, Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras, lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras, lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina ¡Gracias! 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 Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo, se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo, se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida 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 ¡Vamos, a ver! Hasta quedar sin vida Gracias por ver el video. 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 Gracias.